Ella dice que no, pero sé que quiere Arreglamos los planes y al noviosito déjale Y me llama, de madrugada Probaste y ahora me quiere pa' ella nomás Y me llama, que quiere estar encima en mí No se aguanta la gana de verme aquí Y me llama, que quiere estar encima en mí No se aguanta la gana de verme aquí Baby, que me hiciste que pienso en ti Tal vez fue los movimientos como gemis Baby, como yo, no hay este pa' romper Tú eres mi Barbie y yo soy tú que Baby, como yo, no hay este pa' romper Tú eres mi Barbie y yo Trato de olvidarte, pero mami, no puedo Dice que ese culo me tiene más ciego Me río, pues nunca más lo niego Estoy puesto pa' problemas por ese melo Sabe que ella está dura Sueltecita fina, fin y cultura El petito corto me besa y me jura Que soy la cura pa' su locura Pero se arrodilla y no es para qué recer Me pide otro polvo cada vez que amanece Lo siento baby, a veces me enloquece Tu cuerpito y por eso te busco a besa Y me llama Que quiere estar encima en mí No se aguanta la gana de verme aquí Y me llama Que quiere estar encima en mí No se aguanta la gana de verme aquí Me toquea, aunque siempre lo niega Porque el novio no lo vea Cara de santa pero es una fiera En la calle siempre me niega Pero en la cama me desea Adicta a mi guate como batea Ella dice que no, pero sé que quiere Arreglamos los planes Y al noviosito déjale Y me llama De madrugada Probaste y ahora me quiere pa' ella no más Baby, tú sabes lo que pasamos esa noche Que quiere estar encima en mí No se aguanta la gana de verme tiempo Y nada no más Gracias por ver el video.